El centro histórico de Gallipoli se eleva en el Islote Característico, ubicado a pocas decenas de metros del continente. A lo largo del perímetro de la ciudad se levantan las paredes de la ciudad antigua, marcadas por elementos arquitectónicos defensivos, como las torres y murallas hechas principalmente en la época moderna. Cruzando Vía de Pache, llegará en el corazón histórico de la ciudad, donde se encuentra la Catedral de Sant'Agata, monumento representativo de la piedad y de la devoción de Gallipoli. La concatedral de Sant'Agata es una joya del siglo XVII adornada con detalles arquitectónicos elegantes y minutos que decoran la superficie de Cárparo y ponen de relieve los nichos que contienen las estatuas de Sant'Agata, San Sebastián y San Fausto. En el interior se puede admirar el vasto patrimonio pictórico, distribuido en la fachada contraria a lo largo del falso techo y en todo el coro del edificio. El principal tema pictórico recuerda la historia geográfica de Sant'Agata, inmortalizada con gran habilidad, por el pintor del siglo XVIII, Nicola Malincónico. Ya en el siglo IV, Gallipoli era una sede episcopal para fusionarse más tarde con la diócesis de Nardó. El edificio está flanqueado por el Palacio del Seminario Episcopal, una construcción del siglo XVIII construida en Cárparo por el hábil maestro de obras, Adriano Prente. La torre de reloj, construida entre 1702 y 1714, interrumpe la continuidad arquitectónica. En su fachada se imponen los dos diales de reloj solar y de reloj mecánico, mientras que en el orden inferior se encuentra el escudo cívico de la ciudad de Gallipoli, un gallo acompañado por el lema en latín. Las características calles estrechas del casco antiguo albergan maravillosos ejemplos de arquitectura barroca de finales del siglo XVI, hogar de las familias de la aristocracia de la ciudad. En los callejones, que se entrelazan en las parcelas del pueblo, es fácil encontrar los edificios populares del Salento, en particular en su manifestación típica de las casas a corte. Caminando por los largos bastiones, se puede admirar el agradable paisaje de la Bahía Gallipolina, un verdadero encanto donde los palacios del Burgo se encuentran con el horizonte del mar yónico. La devoción religiosa de Gallipoli se expresa en las formas de las iglesias de la cofradía, verdaderos testimonios artísticos de la fe popular. Típico de la expresión devocional Mariana Gallipolina es ciertamente la pequeña iglesia de la Madonna de la Purità, adyacente a la playa homónima. El interior del oratorio muestra el esplendor artístico, identificable en las preciosas decoraciones de estuco y los ciclos pitóricos distribuidos dentro del edificio, que también reservan al visitante unas bellezas, por así decirlo, escondidas. El piso del siglo XIX en Mayólica se mezcla con los puestos de maderas de los oficiales confraternarios, dispuestos a lo largo de la pared. Magnífica es la efigie de la Virgen de la Pureza, pintada por el famoso pincel napolitano de Luca Giordano. La arquitectura urbana en Cárparo es protagonista, empleada en la fabricación de la iglesia de Rosario, construida por los domínicos en el siglo XVIII. Se une a la iglesia del antiguo convento de la Orden de Santo Domingo, ahora propiedad de la ciudad y un contenedor importante de la vida cultural de Gallipoli, en que hay una gran contribución gracias al Laboratorio Urbano Arte Libre y el Centro de la Cultura del Mar, Marea. En el claustro todavía hay frescos visibles, pinturas que celebran a los santos vinculados a la Orden de los Predicadores, como San Tomás de Acuino y Santa Catalina de Siena. Gallipoli, con sus hermosas formas, es una ciudad única en su género, capaz de combinar el encanto de los paisajes naturales con el gusto y la elegancia del arte del salento, en un contexto donde hay una fuerte vocación por la tradición y la antigüedad de la historia. La Orden de la Iglesia ¡Suscríbete!